Llegó la mujer del futuro, bravo, llegó la mujer del futuro, qué emoción, qué emoción, qué emoción tan grande, saber que ella, ¿sabe qué? La mujer del futuro, ¿sabe qué? ¿sabe qué puede hacer? Puede improvisar, ¿sabe qué paz puede hacer la mujer del futuro? Se puede reír, ¿sabe qué puede hacer la mujer del futuro? Que cuando ella llegue, sea una luz, que cuando usted llegue, ilumine, que cuando usted llegue, llegó Mariela, qué alegría, qué emoción, alegró el corazón, voy a alegrar tu corazón hoy, y si no lo alegro, vamos a ver, vamos a ver, a ver mujer, Estamos trabajando cómo recibir las señales del Espíritu Santo, ¿hoy qué día es? Es el día número, 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 a ver qué número es hoy, hoy es el día número 16 del reto de 45 días con María Inelda Cardona, Llevamos ya 16 días haciéndonos esta pregunta, ¿cómo recibo las señales del Espíritu Santo? ¿Cómo se reciben esas, cómo se reciben esas, esas señales del Espíritu Santo? Y estamos haciendo una signasis, estamos creando nuevas redes neuronales, entendiendo cómo manejar ciertos programas que nosotras las mujeres tenemos y que no nos dejan avanzar, y que a veces no sabemos recibir las señales de nuestro Espíritu Santo porque andamos en un grado de oscuridad, tal que no permitimos que la luz entre en nosotras. Entonces, me parece muy interesante este tema, me parece supremamente interesante, así que eso es lo que vamos a trabajar hoy. Estamos trabajando este libro, este libro, este libro, ay Dios mío, ayúdame Señor, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser, ven Señor Jesús, cúbreme con tu sangre, lléname de ti. Así, respiro profundo, tomo agua y me tranquilizo. Porque un cerebro estresado no puede pensar. Un cerebro con estrés vive en estado de supervivencia. Un cerebro con estrés no aprende. Entonces, yo voy a aprender hoy. Estamos trabajando este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Y estamos trabajando esto que se llama que la mujer tiene, es un factor de éxito. Donde esté una mujer, allá estará el éxito. Están viendo el partido de México y por ahí escucho unos gritos. Pero yo ando aquí en la mujer del futuro. Entonces, la mujer del futuro es una parte esencial, sabe que es una parte esencial de lo que es el éxito. Dice, la presencia de la mujer en el equipo da la facultad de comprender más a sus integrantes debido a que su percepción es instantánea. Sin necesidad de razonamientos, decide su camino con el corazón. Dicen la verdad con compasión. Escuchan su cuerpo, improvisan. Hoy estamos hablando de que nosotras sabemos improvisar. Se ríen. Y la sonrisa otorga luz a cualquier lugar que se dé. Disfrutan la diversión. O yo, mujer, usted disfruta la diversión. Usted, cuando usted llega, usted es una luz. O cuando usted llega, es como, ay, llegó Marmita, qué pereza. Escóndanse. O usted, de esas mamás que cuando llegan los hijos dicen, ay, llegó mi mamá, qué pereza. O usted, de esas esposas que el esposo dice, ay, quieres, Ortega, llegó esta vieja loca, cantale todo eso. Bueno, estamos, esa es la parte que la mujer del futuro sabe, sabe que ella debe ser luz. Pero nosotras, dentro de nosotras, sabemos que somos una semilla que nace en la oscuridad. Dentro de nosotras hay una oscuridad que no podemos con ella. ¿Por qué? Porque tenemos una historia, porque tenemos un pasado que nos duele y que a veces nos quedamos ancladas en el pasado y que no podemos sonreír como quisiéramos sonreír y que no podemos actuar de esa manera que nosotros queremos actuar, de que seamos unas personas felices, que veamos todo lo bello, que veamos la belleza, que seamos esa luz. A veces es una fuerza más grande que lo que nosotros queremos hacer. Y yo quisiera reír, pero es que por dentro no puedo, porque mis ojos están llorando por dentro. Y yo quisiera ser una luz, pero es que no puedo, porque todavía estoy adentro en ese pasado, llorando en ese sufrimiento, en ese dolor, en esa tristeza. Y entonces la quiero negar y negar y negar. Y precisamente hoy estaba, ¿cuál es mi trabajo? A ver, mi trabajo es, voy a, ya vino la mujer del futuro y la mujer del futuro me dice que yo soy una luz, que yo soy, donde yo llego hay luz, donde yo llego hay sonrisas, donde yo llego hay alegría y donde yo llego todo es felicidad, todo es diversión. Eso es lo que la mujer del futuro me dice. Entonces la mujer del futuro me dice, niña, usted es luz. Niña, usted es alegría. Niña, usted es lo más, usted es la bendición más grande que existe en el universo. Y yo por dentro digo, y no me provoca nada. Y con este calor, ¿qué está haciendo? Y qué hago, no me hallo. Entonces vamos a traer a la niña pataletuda, y a la niña pataletuda la vamos a traer hoy, y la vamos a decir, bueno, mi amor, vamos a ver cómo vamos a empezar a integrar. Estamos integrando, estamos haciendo una signasis. Porque la vida, si fuera tan fácil, todos viviríamos felices, comeríamos perdices, y viviríamos todos aquí en el paraíso, pero yo no veo que todos vivimos en el paraíso. Yo veo que vivimos en un mundo como de tristeza, de dolor, de angustia, de que si estamos jóvenes, porque estamos jóvenes, si estamos viejos, porque estamos viejos, entregamos la alegría, porque sí, porque Dios, porque sí. Y entonces vamos a ir concretando. Entonces, ¿cómo vamos a concretar? Primero, tu día está en blanco. Y hoy, ¿qué día es? Es el día número 16. Entonces, hoy es el día número... Oiga, andan gritando con ese partido. ¿Hoy qué día es? Ay, hoy es el día número 16. Deme un segundito, yo traigo esto. Que con estos calores que tengo... Entonces, ahí es donde uno dice, ¿y cómo no hace para uno estar sonriendo y feliz si los calores me están matando? Eso va para las mujeres que tenemos la menopausia. ¿Cómo hace uno, cómo hace uno para uno estar feliz, radiante, si los calores que tengo me están matando y si ahorita todo el mundo anda concentrado en los partidos y yo no quiero ni ver partido ni quiero ver nada? ¿Cómo uno hace? Voy a ponerlo aquí en la menopausia. ¿Cómo amar los síntomas de la menopausia? Y lo vamos a poner... A ver, a ver, a ver... Listo. Entonces, a ver, mujeres. A ver, mujeres. ¿Hoy en qué día estamos? A ver, yo veo que hoy... Yo no veo que haya gente aquí. Hola. ¿Cómo estás? Estoy aquí como sola, pero no importa. Yo misma conmigo misma. Yo misma conmigo misma. Voy a trabajar y voy a hacer lo que tengo que hacer porque hoy quiero integrar. Hoy quiero integrar. Ok. Voy a integrar. ¿Qué día es hoy? Hoy es un día vacío. Hoy el día está para que yo lo llene como yo lo puedo percibir. Hoy está para que yo lo llene. Entonces, ¿qué lo voy a hacer? Voy a hacer... Hoy es el día número 16. Día número 16. ¿De qué? Del reto... Volví y juega. Del reto de 45 días. ¿Por qué en 45 días? Entonces, yo todos los días me pregunto, ¿y yo por qué estoy haciendo esto? Mira, tú estás haciendo esto porque tú tienes que hacer una reprogramación de tu mente y tus neuronas se reprograman en 45 días. Cuando usted constantemente a la misma hora, por el mismo canal, todos los días hace y se compromete a hacer algo, su cerebro le presta neuronas. Entonces, son 45 días con María Imelda Cardona López. Perfecto, listo. Y usted me coloca, por favor, sus dos apellidos. No se le olvide sus dos apellidos. Yo ya veo que todas me están colocando los dos apellidos. Hola, Mari, ¿cómo estás? Entonces, es el día número 16 del reto de 45 días con María Imelda Cardona López. Entonces, ya cada una ya coloca su nombre. ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Vamos a aprender. Durante los 45 días le estamos diciendo al Espíritu Santo. ¿Cómo recibo las señales del Espíritu Santo? ¿Cómo recibo las señales del Espíritu Santo? ¿Y dónde está mi Espíritu Santo? ¿Dónde lo puedo percibir? Yo no lo veo. Está en mi imaginación. Está en mi corazón. Está en todo mi ser. Pero yo no lo puedo ver porque no es algo físico. Es algo que yo me lo imagino. Es algo que yo lo tengo en mi imaginación. Es algo que yo no puedo ver con estos dos ojos normales. Lo veo con este ojo. Pero en estos calores que tengo, que es un calor que no me lo soporto. Y esta es una cosa. Y entonces dice la mujer del futuro. Y la mujer del futuro dice hoy. Miren lo que dice la mujer del futuro. La mujer del futuro dice. La mujer del futuro sabe que ella improvisa. Oiga, pues, la mujer del futuro. Ese es el tema. Así se llama el tema de hoy. La mujer del futuro. Sabe que, dos puntos. Ella improvisa. Ella improvisa. Se ríe. No, pues, sí. Con estos calores, ¿quién se ríe? Que no me soporto ni yo misma. Y la sonrisa otorga luz. Y la sonrisa. Otorga luz. Ay, señor, ayúdame, señor. Otorga luz en cualquier lugar que se dé. O sea, yo soy una luz en cualquier lugar donde yo llegue. Cuando yo llego, lo primero que hago es que calor. Estoy desesperada. No me hallo. Imagínense la luz que voy a otorgar. Y entonces, en cualquier lugar que se dé, yo soy luz. Entonces, cuando yo llego, se prende la luz. Como cuando uno dice, hola, ¿cómo estás, Mari? Entonces, cuando uno dice, ay, llegó Mari Medina, llegó la luz, llegó la alegría de esta casa. Qué emoción. ¿Cómo la vamos a trabajar, mujeres? Entonces, yo le voy a pedir a mi Espíritu Santo, muchachas, porque el cuerpo lo tengo que me arde. Yo tengo este cuerpo que me arde. Y yo digo, Dios mío, ilumíname, señor. ¿Cuándo pasará esto? Y me imagino que la de 20 dice, Dios mío, tengo las hormonas alborotadas. ¿Cuándo pasará esto? Y la de 15 dice, Dios mío, toda esta cara me está llena de barros. ¿Cuándo pasará esto? Y me imagino que cada uno tendrá su etapa en la vida. Entonces, yo tengo que aprender a entender que yo vivo etapas. Mujeres, nosotras vivimos etapas. ¿Que es una etapa dolorosa? Sí. Que estamos dejando de perder muchas cosas. Que dejamos de perder las uñas. Que dejamos de perder el pelo. Que dejamos, que perdemos el pelo, que perdemos las uñas. ¿Y cómo yo voy a sonreír? Si hasta los dientes se me están cayendo, se me están descalcificando. ¿Cómo yo voy a sonreír? Es que yo no sé cómo sonreír. Es que ya la vida, ya me llegó la vejez. ¿Yo qué hago? ¿Cómo hago que mi espíritu llegue a mi vida? Porque ya con tanta historia que tengo en el pasado, ya lo perdí. ¿Cómo hago para integrar eso? Y saben que he notado, mujeres, que cada etapa de la vida, cada etapa, cada comienzo, es una oscuridad. Y cada comienzo de una etapa es una oscuridad. Mujer, vuelvo, insisto, y voy a traer el día de ayer para concretar hoy esta parte de la sonrisa. Ayer habíamos hablado, en el día número 15, habíamos hablado que nosotros somos como un, nosotros, yo inicialmente puse como si fuéramos una cruz. ¿Sí? Como que si fuéramos una cruz. Y nosotros siempre, 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 para estar aquí en este planeta Tierra, siempre, siempre tenemos que tener los pies en la Tierra. Eso es lo que yo entiendo, aquí tengo mis pies en la Tierra. Y cada etapa de mi vida, ahorita tengo 50, quiere decir que yo empecé una nueva etapa de mi vida. Yo nunca había vivido los 50, yo no sé qué es vivir los 50. Luisa, nunca había vivido los 28, los 29, va a vivir los 30. Cada etapa de su vida, cada uno tiene una etapa. Inés, apenas va a vivir su 51, ella nunca había vivido, perdón, su 61, ella nunca había vivido su 61. Entonces, cada etapa de mi vida es como un aterrizaje. Y eso, para mí, los 50 es una nueva etapa. ¿Me da calor? Sí, estoy que me muero del calor aquí donde estoy hablándoles con ustedes. Estoy así, miren, miren. Es más, déjenme un segundo, me voy a limpiar acá. Tengo que mantener una servilleta y voy a ir por agua, que ya se me acabó el agua. Me esperan un momentico, me hacen el favor, si son tan amables. María, ya vengo. Déjenme un momentico que voy a ir a traer agua, que es que se me acabó mi agua. Muchachas, ¿saben qué me dijeron que es bueno para los calores? Aquí tengo. Agua, la voy a poner aquí para no retirarme y tenerla. Agua con jengibre. El jengibre, la yerba buena, la menta, piña, es muy buena para refrescar. Y te quita ese nivel como de ansiedad y ese nivel como de sofoco, que los sofocos son una de las cosas que da la menopausia. Y entonces uno dice, la mujer del futuro sabe que debe de sonreír, sabe que ya es diversión, pero yo con este calor, ¿qué diversión voy a hacer? A mí no me provoca nada y yo estoy en un grado que mato y como del muerto. Sí o no, mujeres, que así nos sentimos. Bueno, yo sé que hay algunas que no se sienten así. Esto va para las que nos sentimos así. Entonces, aquí vamos a ver. Yo entro en una nueva tierra. ¡Ah! ¡Qué emoción! Entro en una nueva tierra. ¡Claro! O sea, que cada vez que yo empiezo, ¿se acuerdan de la servilleta que nosotros habíamos sacado acá? Cada vez que nosotros comenzamos, los 10 primeros años es una década, los 20 años son una segunda década, los 30 años son una tercera década, los 40 son una cuarta década, y los 50 son una quinta década, y los 60, cada vez que entramos en este nuevo, en el cero, entramos en una nueva década. Entramos en una nueva tierra. O sea, que yo, vuelvo e insisto, yo soy un árbol y yo me planto en la tierra para poder florecer. Entonces, esta es una nueva semilla que se está plantando en la tierra para poder florecer. Y entonces, yo tengo que trasladarme a ser capaz de entrar por todo este cuerpo y poder trascender todas esas emociones y todos esos sentimientos y toda esa confusión y todo ese desespero que tengo para yo poder ser esa luz y poder decir, bravo, 50 años, bienvenido sean a mi vida, bienvenido sean, porque lo que yo tengo es una experiencia grandísima, porque no puede haber oscuridad sin haber... ¿Cómo va a haber una luz si no hay oscuridad? O sea, tanta luz también te mata. Entonces, nosotros que aprendimos ayer, tenemos que aprender a trascender. No podemos dejar la oscuridad. Si tengo calor, la acepto. Acepto este calor. Es parte de la vida, es parte del proceso, es parte de mi crecimiento. Gracias a Dios, tengo 50. Estoy feliz porque tengo 50. Qué rico. Bienvenidos. Tengo sabiduría. Tengo conocimiento. Tengo las experiencias que están en mi pasado, que era lo que hablábamos ayer. Tengo el pasado que está aquí atrás. Ay, que es que cuando yo tenía 30 tenía el cuerpo muy lindo. No, mi amor, los 30 ya pasaron. Mira, los 30, viviste una época cuando tenía los 30. Ahora, ¿cuánto tienes? Tienes 50. Ahora me voy a ubicar acá. Pero es que yo ya recorrí, imagínase todo lo que recorrí, recorrí los 10, los 20, los 30 y los 40. Recorrí cuatro décadas. Entonces, yo me debo de sentir muy feliz porque yo ya aprendí a morir en una década. Morí en una década. ¿Y qué es lo que está pasando? Que estamos en la oscuridad porque estamos volviendo a surgir. Y por eso yo alguna vez decía estamos en la segunda primavera. Y algunas mujeres me dicen la segunda primavera. Yo no le veo nada de bueno a esta segunda primavera. Pero vamos a aprender a mirarlo de esa manera. Entonces, ayer miramos cuál es el problema que nosotros tenemos que no hay una conexión entre el padre que es el futuro, que son las ideas, que son las creencias. Aquí arriba es donde está digamos esa parte de salud. pero yo estoy aquí enterrada en la tierra empezando una nueva temporada. Estoy empezando una nueva época en mi vida y no sé cómo abordarla porque mi cuerpo está que arde. Y cómo yo voy a hacer una luz si yo lo que tengo es un desespero en mi cuerpo que no sé qué hacer. Entonces, hoy vamos a trabajar precisamente eso. cómo la mujer del futuro sabe que ella improvisa, se ríe y su sonrisa otorga luz. ¿Cómo lo voy a hacer si yo estoy en este momento que lo que tengo es fuego por dentro? Esa es una buena pregunta. Bueno, déjenme que yo estaba aquí pidiéndole a mi Espíritu Santo y mira, yo me he dado cuenta que en todo lo que, en todas las épocas de la vida, cuando estamos en la oscuridad, porque es que la oscuridad la vivimos en el cuerpo, o sea, el cuerpo es el que vive en la oscuridad, el cuerpo es el que siente que se le cae el pelo, el cuerpo es el que siente que se le caen las uñas, el cuerpo es el que siente calor, el cuerpo es el que siente desespero, el cuerpo es el que siente ansiedad, el cuerpo es el que siente todo y nosotros decimos, Dios mío, pero ¿cómo hago para yo salirme de esto? O sea, ¿cómo, pero ¿para dónde me voy? ¿Qué hago? El calor, mira, estoy sudando, mira, estoy, aquí donde estoy sentada estoy sudando. Entonces ahí, en estos momentos es donde yo necesito concentrarme y pedirle a mi Espíritu Santo y decirle a mi Espíritu Santo ilumíneme, ilumíneme, sí, sí, yo necesito conectarme con usted, yo necesito entender eso y entonces en ese, en ese pedirle al Espíritu Santo estaba ahorita escribiendo esto, el Espíritu Santo es la luz que se impone en mi oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viviendo? Estoy viviendo en mi oscuridad. Cada uno, yo hablo de lo que yo estoy viviendo en este momento, que mi oscuridad en este momento es vivir el cuerpo, lo tengo caliente, el cuerpo lo tengo hirviendo, el estado de ánimo no está bien. Entonces, esa es mi oscuridad. Esa es mi oscuridad y yo la vivo, no tengo que llamarla, no, yo la siento. ¿Por qué? Porque está naciendo una nueva etapa en mi vida. Mujeres, cada vez que nace una nueva etapa en tu vida, entras en la oscuridad porque está naciendo una nueva semilla. Véase como una semilla, véase como un árbol, véase como una flor, porque hay un futuro, porque existe un futuro. Existe un futuro y qué tal si nosotras las que tenemos 50 vamos a llegar a los 60 y qué tal vamos a llegar a los 70 y qué tal vamos a llegar a los 80 y vuelvo y el futuro y vuelve el espíritu. El espíritu es el futuro. El espíritu es el que me dice hay una luz después del túnel, siempre hay una luz. Después de cada momento difícil, después de un momento oscuro, antes de amanecer, siempre es el momento más oscuro, pero siempre va a haber una luz. Usted no se va a quedar con esos calores. Usted no se va a quedar así. ¿Por qué? Porque hay mucha medicina, porque hay mucha información, porque el espíritu santo me va a iluminar. Ahí es donde entra el espíritu santo a iluminar la oscuridad que yo ya soy. Entonces, si yo parto de un principio y si yo parto de este principio y si yo cambio mi percepción y si yo digo, ok, acepto que yo soy la oscuridad, es que yo ya lo soy. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está ardiendo de calor, porque a mi cuerpo se le están cayendo las uñas, porque a mi cuerpo se le está cayendo el pelo, porque a mi cuerpo está sintiendo la soledad, porque mi cuerpo está sintiendo el abandono, porque mi cuerpo está sintiendo todo el dolor, toda la tristeza del pasado, porque se me fue el pasado, porque se fue la juventud, porque me engordé, porque los hijos crecieron, porque me quedé sola, porque los nietos no... Por todo, por todo. Ahorita, en este momento, mi esposo anda viendo un partido, yo estoy aquí tranquila, no quiero ir a ver el partido, no me interesa, no me gusta. O sea, él está ahí en ese. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Lo voy a pedir a mi Espíritu Santo, y yo, por favor, Espíritu Santo, ilumíname, dime qué tengo que hacer. Yo sé que la tarea es sonreír, es improvisar, es otargar luz, pero mi cuerpo no me presca neuronas, mi cuerpo no me está dejando hacerlo, porque yo lo único que quiero es quejarme, lo que quiero es anclarme en el pasado, y hay algo que no me permite conectarme. Entonces, me voy a conectar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Mira, puedes tomar jengibre, agua de jengibre. Es muy buena para que te refresque. Y voy a leerles esto que me gustó mucho lo que escribí ahora. ¿Dónde está lo que escribí? Mira que lo hice. Mira lo que escribí. El corazón, entonces, mi corazón atrae lo que la mente quiere con una visión clara. Recuerda que para apreciar la luz hay que conocer la oscuridad. A mí esa frase me encantó. A mí eso me encantó. Entonces, para conocer, entonces, vuelvo y yo me voy a volver a dibujar como me dibujé ayer para continuar con esa misma, como con esa misma frecuencia. y para conectar neuronas. Hola, ¿cómo estás, Ana María? Llegó Ana María, qué alegría. I love you so much. Mira, yo voy a seguir con esta cruz. ¿Qué te parece, Ana María, continuar con la misma secuencia que venimos? Yo soy una cruz. Yo soy una cruz. Yo soy una cruz. Y una cruz, y una cruz está crucificada, así de sencillo. Una cruz está crucificada, ¿sí o no, Ana? Ay, mis colores, mis colores. Entonces, voy a poner aquí mi corazón y voy a poner aquí esta es la madre. Voy a continuar con la secuencia que veníamos. Esta es la madre. Y entonces, aquí está el padre. El padre, el padre, padre, el espíritu es que yo, es que mira, mira, si yo aprendo a mirarme, yo soy un árbol, yo soy una cruz, esta soy yo, y yo soy así, vertical. Pero resulta que ayer habíamos conectado algo, y es que nosotros tenemos lo bueno y nosotros también también tenemos lo malo. Es que corre por las venas. Este es el ADN. El ADN. Esto nosotros corre por las venas. esto es, ay, se me olvidó el color de esto. Ah, yo creo que es verde y amarillo y espérate un momentito que yo los puse por aquí. Azul con verde, rojo y amarillo y azul con verde, rojo y amarillo. en fin, vamos a ver, más o menos la idea es esa. Entonces, dentro de mi cuerpo, en mi cuerpo, yo siento la oscuridad porque mi cuerpo genera unos, unos, digamos, físicamente, genera unos conceptos, genera conceptos, no, genera emociones, genera algo físico y entonces eso físico que genera, eso es la oscuridad. Todos vivimos en la oscuridad, absolutamente todos. Recuerda que para apreciar la luz tenemos que estar en, entrar en la oscuridad. Pero entonces yo no voy a renegar con mi oscuridad, yo no voy a renegar, recuerda que para apreciar la luz hay que conocer la oscuridad. Esa frase me la voy a escribir acá, que esa me me gustó, recuerda, para apreciar la luz, recuerda, para apreciar la luz hay que conocer la oscuridad. si tienes 50 años que estás plantando una semilla para los próximos 10 años de 50 a 60, la menopausia no te va a durar toda la vida, la menopausia no te va a durar toda la vida, la pubertad no te va a durar toda la vida, a los niños que les salen los barros, eso no les salen los barros toda la vida, mira que a mí ya no me salen, al que tiene 40 le salen unos síntomas diferentes al que tiene 50, cada etapa de la vida es un proceso de oscuridad para nosotros poder florecer en esa década, transportarla, florecer, y cada que se termina esa época entonces las florecitas también pierden, se acaban, se desgastan, y entonces vuelve y comienza otra época, todo depende de la perspectiva que yo lo mire, nosotros somos esto, somos bien y somos mal, nosotros no podemos decir es que dejo mi pasado, adiós mi pasado, no quiero nada, o llorar por el pasado, no, antes al contrario, lo doy gracias a Dios, imagínate que yo tengo ya 50 años, qué alegría, qué emoción, una mujer con experiencia, una mujer con sabiduría, una mujer que ya ha tenido todo lo que ella ha querido y que ahora lo que tiene es que dedicarse tiempo a ella misma, imagina todo lo que has logrado Ana María, imagina todo lo que has logrado Inés, entonces empiezo a recordar que para apreciar la luz hay que conocer la oscuridad y empiezo a decir ok, qué rico, mira, no había visto esta perspectiva, voy a empezar a juntar y una de las cosas que yo me, que ayer quedamos Ana María era que habían unos puntos donde se entrelazan lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo y entonces yo lo uno y puedo trascender. Si yo todos los días uno lo puedo lo puedo mirar lo bueno y puedo mirar no importa el color aquí en este caso digamos lo bueno y lo malo es que lo bueno y lo malo para vuelvo yo quisiera no juzgar tanto qué es bueno y qué es malo es que quién le dijo a ver qué es malo malo es nacer untado de sangre malo es que ya en este momento la mujer ya está perdiendo su etapa productiva ya no ya el aparato productivo ya no ya no ya no ya no está generando hormonas pero la mujer sigue viva entonces qué es bueno o qué es malo es bueno tener 20 años o es malo tener 20 años es bueno nacer entonces un bebé cuando nace que sale con sangre eso es malo entonces a mí me entierran 5 metros bajo tierra para que las 5 metros no 5 centímetros bajo tierra para que la semilla crezca entonces eso es malo yo creo que voy a a tratar de integrar es que existe la oscuridad para que haya luz es que si todo es luz tampoco es bueno ¿saben por qué? porque enseguece es como si todo fuera luz y yo miro solamente para allá para arriba para la ventana y todo es luz 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 la luz también enseguece o sea miren que los ojos ya se me bajaron la luz también enseguece todo no puede ser oscuridad luz 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 porque entonces me subo demasiado y la luz también enseguece entonces ¿dónde tenemos que llegar? aquí este es el equilibrio este es el pasado habíamos hablado que estamos juntando el pasado el pasado me gusta escribirlo con esta es mis memorias sagradas y voy a empezar a ver el pasado con amor y con gratitud y voy a empezar a ver el pasado que rico que delicia voy a empezar a ver con gratitud imagínate todo lo que yo he aprendido en estos 50 años Ana María imagínate todo lo que has podido disfrutar con esos 3 hijos con ese esposo te cambiaste de país imagínate todo lo que has podido lograr imagínate Luisa que con tu pasado todo lo que has podido ser imagínate todo ese pasado que te ha servido para que hoy entonces hoy estoy juntando lo junto acá hoy estoy juntando el pasado con el futuro lo junto y entonces ¿cuál es ese futuro? el vuelve y juega el futuro que quiero ser en el futuro que es lo que la mujer del futuro sabe la mujer del futuro sabe que ella es diversión que ella es sonrisa que ella es luz que ella donde quiera es una maravilla pero tiene que traspasarse a ella misma tiene que traspasarse a ella misma y decir ¿sabe qué? amo la oscuridad porque entonces si todo fuera luz entonces no brillaríamos porque entonces ¿dónde vamos a brillar? si todo es luz todo el mundo miraría así oh my god es más haga el ejercicio mírese un ratito esta luz bueno ustedes no la pueden ver yo sí miren como llego mis ojos se cierran no queremos todo 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 luz 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 no 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 estoy de acuerdo no estoy de acuerdo estoy de acuerdo no no porque yo quiero integrar eso es lo que yo quiero aprender aprender a integrar bueno cuéntame que aprendiste hoy se me perdió el este cosito y el problema es que a ver y el problema es que mira lo que yo aprendí yo yo estoy aprendiendo y le estoy preguntando a mi espíritu santo cómo recibir las señales del espíritu santo cómo se reciben las señales del espíritu santo por medio de una frase por medio de un video por medio de algo que me haga a mí como decir ok ya estoy entendiendo y una de las cosas que pude entender hoy fue con esta frase y esta frase dice recuerda que para aprender para poder apreciar la luz hay que conocer la oscuridad nosotros no seríamos lo que somos si no nos hubiéramos enterrado en la oscuridad y fuimos capaces de trascender fuimos capaces de unir de avanzar y cuál es el camino de nosotras las mujeres el camino de nosotras las mujeres es trascender pero desde dónde se trasciende desde la oscuridad en este momento mi cuerpo lo siento oscuro ¿por qué? porque se me caen las uñas porque se me cae el pelo porque me da calor porque estoy empezando una nueva época que son los 50 y cuando es el final también de trascender ya vamos a continuar con esto este trascender vuelve que era lo que hablábamos ayer que es lo que quiero entender esto vuelve vuelve porque es la ley de la vida vuelve y se decae para dar la vuelta y este es la vida es un eterno es como nosotros somos así eso es lo que nosotros hacemos esta es la vida esto es como un ciclo y si yo lo puedo entender así trascendemos y pasamos de un nivel a otro nivel y esto se va ampliando pero pero es como si nosotros fuéramos infinitos o sea como que se nos hasta nos salimos de acá hasta vamos a otro lado porque somos capaces de trascendernos a nosotros entonces voy a resumir de esta manera ¿sabe qué? de una vez soy oscuridad ya no voy a pelear más ya ya Marineta no pelee más usted es oscuridad usted es una semilla que nace en la oscuridad y que es crucificarme crucificarme es la crucifixión ¿qué es la crucifixión? es ir al pasado es ir al presente es ir aquí volver acá y poder navegar en este en este coso para poder pasar y para poder unir esos puntos dentro de mí y cojo el pasado cojo el pasado cojo el futuro cojo el presente lo uno miren dónde se unen el pasado y el presente ¿cuándo se unen? hoy esa es la unión entre el pasado y el presente esa es la unión y somos así una trenza esto es lo que estoy entendiendo y esto me lo da el Espíritu Santo ¿por qué? porque yo le digo Espíritu Santo ¿usted me puede ayudar? porque no me puedo quedar negando ni peleando ¿cómo voy a pelear con el pasado? ¿y cómo hago para que el futuro venga aquí hoy? y entonces ¿cuándo viene? hoy y usted cree que yo esto lo había entendido no no lo había entendido y usted cree que porque lo estoy entendiendo porque yo le estoy pidiendo señales a mi Espíritu Santo porque estoy aprendiendo a entender que dentro de mí está la oscuridad es que el cuerpo es oscuro es que por eso estamos aquí en la tierra y si no seríamos angelitos y yo no sé si los angelitos pues tanto es que estamos aquí tanto es que estamos aquí aprendiendo a comer aprendiendo a vivir aprendiendo a florecer aprendiendo a morir y aprendiendo a vivir y todos los días es un ciclo esto es otro ciclo esto es otro ciclo esto es otro ciclo nos podemos quedar en este ciclo anclados sí y no podemos y no entendemos porque estamos dispersos ahí estamos crucificados ahí es donde estamos crucificados entonces yo voy a nacer todos los días vuelvo y nazco todos los días eso es lo que estoy entendiendo ese es mi entendimiento y entonces ahí sí puedo sonreír todos los días por la mañana y poderme levantar y decir amanecí viva qué milagro hola muchachas qué alegría llegó Marimelta qué felicidad muchachas tengo la menopausia estoy que mejor hay calor pero estoy feliz porque mi vida es maravillosa porque es que este calor amo este calor qué delicia a ver mira voy a poner bien esto acá y no y mira una ropa suave y una ropa sal y ña 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 y ser en que interno y vamos a escuchar música y vamos a hacer la fiesta y eso bravo llegó Marimelta qué alegría y entonces ahora sí llegó la alegría de la fiesta ay qué bien vamos y qué estamos haciendo estamos trascendiéndonos a pesar a pesar voy a asumir que yo soy la oscuridad ya esa parte la tenía como es que no quiero ser oscura no quiero ser oscura no quiero envejecer ay yo no quiero envejecer quiero seguir siendo joven Marimelta no 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 viva la viva eso viva esa etapa de su vida yo nunca había tenido 50 años entonces qué tengo que asumir oh my god sí trae unas consecuencias físicas sí en mi cuerpo en la oscuridad claro si estamos aquí en la tierra la tierra es la oscuridad el cielo está aquí arriba y es lo que da luz y entonces la oscuridad y la luz porque si todo fuera luz 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 entonces no podríamos ver las estrellas ¿si entiendes? si fueras luz 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 no podrías ver las estrellas no podrías ver la luna no podrías ver no podrían descansar los animalitos no podrían descansar las plantas en la noche en la oscuridad nos recogemos ay mira como estoy hablando de lindo no lo había visto de esa perspectiva entonces la mujer del futuro sabe que el corazón es la puerta de la percepción entonces voy a empezar a percibir de una manera diferente mi vida ay que emoción I love you so much thank you Marimita por decirme estas palabras hoy y con esto me retiro muchas gracias, cuéntame que aprendiste esto fue lo que yo aprendí hoy, me gustó estoy integrando cada vez estoy integrando más esto, me pasan por favor la foto, que yo ayer no la pasé cuéntame que aprendiste a ver, cuéntame María, cuéntame que aprendiste, cuéntame Ana María que aprendiste ay estaba fuera de contexto yo aquí wow trascender ahí va mi foto vamos México nada nos detiene y yo aquí hablando de la mujer del futuro más perdida que embolatada Ana María, buenos días grupo, que tengas un feliz semana de éxito tan linda no había visto eso que habían mandado bueno, bueno mis muñecas hermosas Luisa vas a empezar tu nueva época vas a empezar la época de los 30 yo sé que en este momento pues estoy hablando de mi época que es la época de la menopausia pero yo sé que Luisa no tiene menopausia pero puedes tomar tu nueva época de 30 años y decir bueno, ¿cómo voy a entrar yo a estos 30? ya aprendí tuve una experiencia de los 20 a los 30 de los 10 a los del 0 a 10 de los 10 a los a los 20 ya tengo una experiencia ya tengo un pasado y lo voy a integrar todos los días mira, haz esta trenza que esta trenza sea que este signo sea sea un anclaje este es el pasado yo no sé cuál es el pasado para mí es este el pasado y para mí este es el futuro ¿por qué? porque el izquierdo para mí es el pasado y porque para mí el derecho es el futuro es un algo algo ¿qué se dice? programación pero igual esto se vuelve y se convierte en pasado ¿sí ven? ¿sí pueden ver el la el como se cruzan yo dije que este es el pasado y entonces aquí se cruzan y cuando vuelven y se cruzan se vuelven presente y vuelven pasado y vuelven presente y vuelven pasado y entonces nosotros vivimos así y este es un anclaje y es hoy que yo voy a integrar mi pasado con mi futuro ¿para qué? para que cuando lo uno puedo trascender así lo entiendo ¿quién me lo dijo? el Espíritu Santo mío y si usted lo escribió y si usted lo pudo poner en esa hoja Ana María y si usted lo escribió no porque yo lo escribí sino porque usted lo escribió porque cuando usted lo escribe usted lo entiende esto es lo que yo entiendo yo lo estoy vuelvo y escribo vuelvo y hago dibujos porque yo lo quiero entender yo le estoy pidiendo Espíritu Santo ilumíneme deme la luz porque el Espíritu Santo es el que da la luz y el Espíritu Santo es el que está aquí arriba y el Espíritu Santo es el futuro que te dice María Ana María tu futuro va a ser lo mejor espérese un momentico que ya viene el momento más oscuro es antes de amanecer Ana María tranquila respire profundo porque cada que usted respira y exhala usted vive y muere y la vida y la muerte es constante y no se preocupe Ana María que vea vuelve y respire profundo que cada vez que usted respire profundo usted está soltando todo y vas a ver que vas a salir y vas a ver que vas a salir y vas a ver la luz al final del túnel la luz al final del túnel y eso hace que yo vaya saliendo y yo diga sí, 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 sí es cierto, es cierto porque yo en la oscuridad vivo vivo todos los días todos los días de mi vida ay no hay un día que yo sea luz, 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 luz y tampoco quiero porque entonces tanta luz me enceguece y tanta oscuridad también te mata señoritas me quedó tan claro oh my god ustedes no saben gracias a Dios gracias a mi Espíritu Santo porque soy una guerra yo soy una guerra yo soy un conflicto pero yo puedo pedir dirección y por eso es que es tan importante el Espíritu Santo mira, ya no tengo tanto miedo ¿te acuerdas Ana María que ayer tenía miedo y ayer decía oh my god estoy confusa me duele hoy ya no me duele nada mira se me quitó el dolor en el cuello mira no me duele la mano no me duele ya esta parte de aquí de esto no me duele entonces nos podemos aliviar claro que nos podemos aliviar pero entonces yo hoy saco a relucir todos esos conflictos que tengo del pasado y los amo y los integro bueno hasta mañana que estemos muy bien me voy a ir a ver el partido con mi esposo allá va a ver cómo sigue el partido va a llegar ay llegó la mujer del futuro que se ríe que se ríe y me llevo mi ventilador bueno chao hablamos me pasan la foto chao 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 chao